Recuerden, por cada noche que no se desmaquilla, envejecen 3 días. Sí. ¡Tres días! Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy tuve un taller de maquillaje, en la tarde tuve un compromiso y en la noche también. Bueno, el mismo compromiso en la tarde y en la noche. Así que mi piel está cansadita, no me retocaba el maquillaje. Pero quería grabarles este video porque he estado probando unos productos que le han ido súper bien a mi tipo de piel. Y quería que conozcan mi rutina de noche, cómo desmaquillarse el rostro y cómo desmaquillarse los ojitos. Así que empecemos con este videíto. Bueno lindas, lo primero que yo hago, obviamente, es quitarme las pestañas. Algunas de ustedes les dan miedo cuando son principiantes y dicen, no, se me van a salir con las mías. Y eso no es cierto, al menos que utilicen las que son una por una. Eso sí, no les recomiendo porque se les puede caer con las suyas. Pero con las de bandita simplemente presionan un poquito. Y se sacan su pestaña. Listo, no duele, no pasa nada. Ahora voy a utilizar un algodoncito y voy a utilizar este desmaquillante que es de Biopem. Y lo que hago es... Es de dos fases, así que me gusta bastante porque saca absolutamente todo. Y lo que hacemos es simplemente dejar un ratito en el ojito. Y dar como toquecitos para que salga todo. Hay que tener cuidado, chicas, con esta parte del contorno porque es súper sensible. Así que no lo hagan con tanta fuerza. Así como nos tomamos nuestro tiempo para arreglarnos, pues también hay que tomarnos nuestro tiempo para desmaquillar nuestra piel. Y vamos a ponerlo por debajo de donde pusieron máscara o de como nada. Lo mismo con las cejitas. Yo como utilizo pestañas casi no utilizo mucha máscara. Entonces por eso como que no me demoro en desmaquillarme. Pero si tú utilizas máscara a prueba de agua que suele ser muy difícil remover, vas a coger un cotonete. Y vas a limpiar tu ojito súper cuidadosamente. Ahora hermosas, para el rostro voy a utilizar este gel limpiador para todo tipo de piel. Igual es de Biofem, así que me voy a lavar mi carita para que ya esté súper limpiecita. Y ya regreso. Siempre que la utilicemos geles para desmaquillar, hagámoslo en movimientos circulares y para arriba. Si estamos haciendo un para abajo, nos vamos a hacer arrugaditas. Así que voy a utilizar el gel y ya regreso. Me voy a mucho peor. Ahora voy a utilizar este tónico de aquí y es para revitalizar la piel. Así que cojo un algodoncito y lo pongo a toquecitos en el rostro. Este es energizante, antioxidante y no tiene alcohol. Y huele súper rico. El algodoncito debe estar húmedo para mejores resultados. Chicas, aquí súper cuidadosas con el contorno de los ojitos. Y por último, chicas, el último paso. Cremita hidratante. Esta me encanta porque es para piel normal a seca. Como les he dicho en muchos videos, mi piel es extremadamente seca. Así que tengo que utilizar productos que le favorezcan a mi piel. Le doy un tip súper bueno de hacer... Como que muercas mientras aplicas la crema. Es para que en las líneas de expresión o en las arruguitas o cositas que se nos forman aquí, hidrate mejor la crema. Y por último, hidratar nuestros labiecitos. Y súper listos para dormir. Yo ya me cepillo en mis dientes. Así que acabo la cámara y me voy a dormir. Y bueno, hermosas, no olviden los cuatro pasitos para nuestra rutina de noche. También pueden utilizar un exfoliante una vez a la semana. Si no han comprado uno, pueden hacerlo con azúcar, miel de abeja y unas gotitas de aceite de oliva o de almendras. No olviden, primero desmaquillamos la piel, después la limpiamos, después la tonificamos y finalmente la hidratamos. Así que no sean perezositas y a desmaquillarnos todas las noches. Y bueno, hermosas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este videíto. Si les gustó, lo compartan, se suscriban, le den like, etc. Recuerden, por cada noche que no se desmaquillan, envejecen tres días. Sí. Tres días, tres días, tres días. Así que sean muy cuidadosas con su piel. Y bueno, eso ha sido todo. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo videíto. Adiós. Adiós.